El accidente de mi hijo ocurrió el año pasado, en septiembre de 22. Tuve una fractura en el tobillo izquierdo y la incapacidad fue durante el resto del año. Todo este tiempo estuvo con el apoyo ya de Reto para Gigantes. Y alcanzamos a sacar el año adelante, alcanzando todos los logros y pasó el año completo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La profesora es muy profesional, muy clara y nos colaboró mucho acomodándose a los horarios. Pues la profesora es alguien que tiene un calentón muy grande. De las clases lo que más me gustaba era que se manejaba una temática muy distinta. Gracias a ello logré dar un avance en el colegio y pues también un avance social. Pienso que Retos ha hecho maravillas en todas las familias a las que hemos llegado y hemos tenido acceso. Deseamos que muchos puedan participar y que tengamos la oportunidad de crecer y ser vistos en la ciudad y en Antioquia. Los invito a participar del programa Retos para Gigantes, para que no desaprovechen esta oportunidad que tiene la caja de compensación con FENALCO. Y este programa va a abrir las puertas a la educación y va a permitir que todos puedan ser beneficiarios del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!